Buenas noches ¿Qué tal? Voy a aprovechar que hay que llamar que luego otros días hacéis directo cuando estoy trabajando y no puedo ¿Estás trabajando ahora o no? No, no, ahora no, ahora no Ah, bien, bien Yo voy a meterme un ratito con Conchi para devolvérsela Hombre, es que... Le ha costado acordarse de mí para saludarme Le ha costado, yo le estaba intentando decir no, pero no se te olvide a alguien y ella no, no, bueno, sí, mucha gente pero bueno No, pero no puedo decirte el proyecto porque no lo sé, o sea, solamente sé con qué canal estás relacionado, pero nada más No, pues entonces que me lo cuente ella mañana o pasado Que te lo cuente ella Es top secret Bueno, ¿qué tal? ¿Cuándo te vamos a ver? ¿En un directo, en un vídeo o algo? Mañana, por fin, mañana por fin Tengo la tarde libre y puedo hacer directo, por fin Qué bien, ¿a qué hora? Nada, supongo que eso para las siete o así, más o menos Vale, Lizardo, gracias por el superchat Enrique, la próxima vez que te vayas de vacas, nos tienes que hacer un vídeo saltando desde el trampolín vestido de fusia No es mala idea, si me lo hubieras dicho antes Aprovecho también para echarle la bronca a Lizardo Porque ha aprovechado, porque yo lo tenía castigado Porque acuérdate que la última llamada había durado mucho y yo lo tenía castigado que no podía llamar hasta agosto Es verdad, es verdad Y el otro día aprovechando que yo no estaba Sí, sí, claro Aprovechó que yo no estaba y llamó y mandó la foto del conejito Muy mal, Lizardo, muy mal Aunque yo no esté en el directo Aunque yo no esté en el directo Me entero de todo Y además llamó al principio del todo Y yo, ostras, ¿qué ha pasado? ¿No te ha avisado el directo algo? ¿Me has hablado? No me he dado cuenta No, no, eso no es Que pongan la foto Y bueno, ya le he puesto a Lizardo para que me compre la tasa verde Que era muy pesado con ese tema La tasa verde del canal secundario Ya más no puede hacer Y la mochila creo que solamente se puede No sé si tú entiendes de eso La mochila creo que solamente se puede comprar en Estados Unidos Porque solamente ponen en dólares Me imagino que es así, ¿no? No tengo ni idea Porque yo no tengo lo del merchandising, de supuesto No, realmente lo tengo por tener Realmente vendo poquísimo Me ha comprado Loli Huerta Y me ha comprado Lizardo y ya está Y bueno, bueno, gata, 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 perdón Y gata también me compró una vez Ya está, ya está Creo que a no ser que alguien haya comprado Y no me lo haya dicho Creo que nadie más Y mira que llevo con la tienda ya tiempo Sí, pues a ver, me refiero No sé por qué lo ponen solamente en dólares Pero tampoco tendría mucho sentido Porque al final, joder Si ellos ven las estadísticas de tu canal Verán que la mayoría de audiencia es española Claro, es que Si te das la opción de Estados Unidos Y mi audiencia no es de allí Entonces, ¿para qué me das la opción de Estados Unidos? Sí, puede que alguien la compre Que puede que alguien de Estados Unidos haya Pero creo que era un 0,1% de mi audiencia A Estados Unidos, muy poco Sí Y bueno Yo es que sí que hice un dibujo para una camiseta y una taza Pero no la tengo en mi canal La tengo en una web que abrimos para recaudar fondos Para un albergue de animales Ajá, muy bien Bonita iniciativa Así que Así que Y eso que nada Que quería opinar yo también Pero me gustaría también que opinara lo de Karismán No sé si lo has visto ¿Cuál de las cosas? Con Olga Moreno Que tú has visto que en un DM se le ofreció dos veces ahí Su amor Y mira Que oye Lo vimos sufrir, ¿eh? Escúchame El Karis es un bocas Y es que siempre le pasa lo mismo El Karis es un bocas Y es como muy echado para adelante Pero luego cuando se ve la situación Se queda Se hace como chiquitito, tío Y dice No, es que no Y no tengo aquí No puedo ni hablar Qué bueno Pobrecito mío Pero bueno, a ver Es un partidazo O sea Las cosas como son Sí, sí, sí O sea La que se lo lleve Se lleva un partidazo No, totalmente Totalmente Para todo, ¿eh? O sea Sí, sí Igual Igual te es harta de reír Que oye Se te pone el techo malo Y te lo arreglas O que igual te hace una parodia Es que Es una apaña Es una apaña La verdad Bueno, a ver Aunque ya sabes El dicho este De en casa del herrero Cuchillo de palo Lo mismo se te jode La pared o el techo Y... Bueno, para lo mejor Llama el Rubén Pero bueno Te lo arreglan Eso sí Eso sí O dicen Mira niña Que llevo ocho horas Poniendo aquí puto yeso No voy a llegar a casa Y voy a seguir poniendo puto yeso Qué bueno Bueno, pues nada A ver Mañana Mañana a ver si te vemos Un ratito por la tarde Sí, no, no Que además me tengo que poner al día De muchas cosas que han pasado O sea ¿De qué vas a hablar? ¿Te vas a poner al día con algunas cosillas? ¿Tienes ya pensado? ¿O vas a esperar un poquito a última hora? No, a ver O sea Comentaré alguna cosilla O sea Como una especie de resumen De lo que llevamos de Doku hasta ahora Para dar mi opinión De algunas cosas A ver Que las he ido comentando En el canal de Javi Pero bueno Haré un pequeñito resumen Claro, claro Y... Y luego comentando Lo que vaya saliendo Nuevo Pero es que claro Se me han quedado tantas cosas acumuladas Que algunas ya no las voy a comentar Porque están de más de dos veces pasadas Pero de otras Sí quiero que quede ahí mi opinión ¿Sabes? Claro, claro Entonces Sí, sí Pues bueno Mañana daremos un poquito de caña Muy bien Alarne Pues nada Muchas gracias por entrar Nada Un besito Venga Hasta luego Hasta luego Bueno ya sabéis amigo Alarne en clave ¿Vale? Se llama su canal Alarne en clave Bueno Cuando os escribéis Sabéis cuál es su canal Y os suscribís Que ya mañana está Otra vez activa Que bueno Hacéis los directos cuando puede Por el tema del trabajo Que bueno Ya sabéis lo que es El horario partido El trabajo Pues así Que al final Te consume ¿No? Tenemos muchos compañeros así Que con el rollo este Del horario partido Y este y lo otro Al final Te tienen que Que no puedes hacer Tu vida youtuberil Como uno quisiera ¿No? Yo por suerte Nada más que trabajo por la mañana Y tengo toda la tarde Para poder Apañármela Apañármela Para llevar un poquito Al canal mejor ¿No? ¿No?